Estamos aquí con el amigo Ángel Achón, que nos va a comentar, por ejemplo, los platos que hemos hecho hoy. Primero hemos hecho foie a las tres texturas, ¿no? Vamos a repetir lo que lleva, por ejemplo, esto de aquí. El yogur está hecho, el yogur lo he bajado hecho del restaurante, pero te voy a explicar el sistema de hacer el yogur. He cogido un yogur griego, y entonces he hecho en una sartén, he hecho un poco de foie. O sea, la cantidad del yogur es un yogur que pesa 125 gramos, le he puesto 82 gramos de foie, he pasado por la sartén, le he puesto una Thermovix a temperatura de 40 grados, y lo he estado emulsionando hasta 15 minutos. Entonces, después de esos 15 minutos, lo he tamizado para que no quedara ningún hilo del foie, porque sabemos que los foies, todos, si no los arreglas, tienen siempre alguna vena que no la puedes terminar de sacar. Y el yogur está hecho. Luego lo que hemos hecho ha sido, hemos hecho la naranja, la hemos aromatizado, hemos hecho una reducción de un jerez dulce, un tipo málaga virgen, un tipo moscatel, un tipo vino añejo, y luego le hemos puesto, una vez hecha la reducción, le hemos puesto la naranja para que cogiera, absorbiera el sabor. Y ya está listo, hemos emplazado en una copita para la visión bien. Perdón un segundo. Bueno, familias, estamos esperando que nos den todas las llamadas, ¿de acuerdo? En cuanto nos den todas las llamadas, por favor, que nos las traigan, no hace falta que hagamos nada. Cuando nos den todas seleccionadas, que nos las traigan. Haremos el sorteo y nosotros seguiremos aquí charlando, mientras pueden venir a buscarlo. Bueno, seguimos, Luchón. Luego hemos hecho este tipo, que es un tipo de ensalada en frío, que lleva las lechuguitas esas raras, que lleva espinacas, o sea, germinador de espinacas, una de las espinacas que las plantan y las cortan muy pequeñitas, que lleva escarola, lleva un poquito de achicoria, lleva tres o cuatro hierbas más, que ahora perfectamente no recuerdo los colores, una variación de esto. De hecho, le hemos puesto en la cucharita, hemos hecho una especie de compota de manzana, hemos hecho una especie de compota de manzana que la hemos puesto en el fondo, la lechuguita encima y luego hemos puesto el foie que tenemos, lo teníamos ya congelado, crudo, crudo congelado y lo hemos laminado, claro, aquí, normalmente nosotros en el restaurante lo laminamos muy laminadito con la máquina de cortar embutidos. Entonces, lo hemos cortado así, finito, lo máximo que hemos podido, le hemos puesto un poquito de manzana y unos frutos secos. Este es la segunda textura. Y la tercera textura, hemos hecho una cebollita caramelizada, que la hemos hecho hervir con agua, y luego le hemos hecho el azúcar para que tomara el sabor, le hemos puesto unas setas de temporada, que ahora porque tenemos estas, pero hay veces que no tienes estas y tienes otro tipo de setas, cualquier seta, pequeñita o grande, y son grandes las troceas y las puedes poner. Y hemos hecho el foie en una sartén harinado para que quede el color más sonrosado, más dorado, con el foie y le hemos puesto un poquito de sal maldo y pimienta. No lleva nada más. Bueno, este plato ya está. Y ahora vamos al segundo. Este plato, pues, es muy sencillo de hacer. Yo me he bajado, hemos preparado unas bolitas de calabacín, unas bolitas de patata y unas cebollitas hervidas. Todos los salen simplemente está hervido con agua y sal. Le hemos puesto un tomatito cherry y le hemos terminado de poner un pequeño detalle, poner un bastoncito de cebollino. Luego, normalmente, el mero, pues yo he bajado un filete de mero, lo hemos hecho en el microondas, pero normalmente lo hacemos en el horno. En el horno porque coge una cierta temperatura y, bueno, lo hemos hecho en el micro y nos ha quedado perfectamente igual. Luego, lo hemos puesto, lo hemos frito por los dos lados, un poquito por cada lado, y le hemos hecho unos ajos laminados. Perfecto. Le hemos echado un chorrito de vinagre para darle un sabor agridulce. Y la salsa, la hemos hecho con una reducción, un fumet de pescado, que sabemos todos, o yo creo que la mayoría de la gente sabe lo que es, que es un caldo de pescado, bien de cabezas de merluza, con rape, con cualquier pescado se puede hacer un fumet. Le he puesto una laminita de gelatina para darle un poquito de consistencia, que no ha quedado demasiado consistente, pero ha quedado bastante bien. Y luego, con el aceite de freír el ajo, el mero, hemos frito los ajos, y lo hemos puesto, con el vinagre que ha soltado, lo hemos puesto todo en un cacharrito para montar la salsa. Y eso es lo único que lleva este plato. Bueno, pues bien, aquí ya hemos llegado al final de estos dos platos, dos platos estupendos. Bueno, ya me han traído ya todas las llamadas que están aquí, las voy a mover. Y Ángel, vas a sacar tú la papeleta y yo llamaré, ¿de acuerdo? Sacas una. No se ha fundido una vecina, sino que Ángel te ha hecho trampas. Perfecto. Y ahora, vamos a ver. Como ya sabéis, es una nueva modalidad. La vamos a llamar por teléfono a la persona que le ha tocado el plato. Te llamamos por teléfono. Bueno, vamos allá. En el caso de que no contestara... Martín. Hola. Hola. ¿Con quién hablo, por favor? Con el marido de la señora. No, pero digo el nombre. Antonio Betrián. Antonio Betrián. Bueno, te llamo de aquí de Fraga Televisión, me imagino que ya lo sabes. Sí. Cocina con Fundamento, es comunicarte que ha salido tu papeleta en el sorteo. Correcto. ¿De acuerdo? De acuerdo. ¿Estás contento de que te haya tocado? Tengo que subir a buscar la hora, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué te voy a preguntar? ¿Tú ves cocina muy a menudo o no? ¿Eh? Todos los jueves. ¿Sí? Todos los jueves. Vale, así me gusta. No me pierdo ni uno. Ya ves, hachón. Esto es una maralla. Bueno, pues gracias por llamar y gracias por vernos. Igualmente, gracias a todos aquellos que nos estáis viendo, ¿eh? El próximo jueves será para otra persona. Muy bien. Bueno, aquí te esperamos para que vengas a recoger los platos, ¿de acuerdo? Vale, gracias. Venga. Hasta luego. Adiós. Adiós. Mi abuelo tenía bar y yo ya a los nueve años ya estaba haciendo granizado de café. Pues explícate tú. ¿Y eso qué te apuntaba? Además, el granizado de café era un arte hacer el granizado de café porque el granizado de café lo hacíamos con hielo y sal. Pero aquí era natural, natural, ¿eh? Teníamos, sí, teníamos una cubeta, una cuba grande donde machacábamos el hielo, poníamos una sal gorda y luego poníamos una olla grande dentro y con un remo, una pala de remo, íbamos poniendo el café, el café con azúcar frío y lo ibas removiendo hasta que el mismo frío del hielo lo granizaba. Perfecto. Bueno, ahí empezaste tú. ¿Qué edad tenía más o menos? Pues yo a los nueve, diez años. Estaba ya ahí en el bar de mi abuelo yo haciendo granizo. ¿Y luego desde ahí pasaste ya cuando empezaste a trabajar un poquito más en serio? Desde ahí ya pasé, que no tenía los 14 años, pasé a trabajar, estuve con Jorge Sorolla, el propietario del Flamigo. Estuve trabajando unos meses. ¿Y después de ahí? Y después de ahí ya me marché, ya estuve en el Flavia, que entonces no era Flavia, entonces era Cerezo, con el señor Marcelo Cerezo. Y también estuve poco tiempo. ¿Y después de ahí? Y después de ahí ya estuve en el Galicia, donde trabajé cuatro años y no trabajé más porque ocurrió el accidente que ocurrió. Ah, sí, sí. Y entonces ya de allí me bajé al restaurante Casanova, con José Casanova Serrat. Perfecto. Y bueno, pues esto ya es toda una historia, ¿eh? Siempre has hecho prácticamente de lo mismo. Primero en bar, restaurante, ¿no? Sí. Y luego ya te pasaste a la cocina, ¿no? Sí, la cocina la empecé a hacer en el restaurante. ¿Y la cocina qué fue? ¿Una vocación o fue por accidente? No, pues faltó un cocinero y me pusieron a mí una cosa que siempre me ha gustado la cocina. Porque de gustarme siempre me ha gustado la cocina. Entonces, por eso estuve en la cocina. Bien. O sea, que estuvisteis en el Hotel Casanovas, se puede decir que aquí en Fraga. Ya empezando, ya llevas unos cuantos años, bastantes ya. ¿Me has podido decir bastantes? En la cocina, muchos. Bueno, a ver, quien llama por teléfono. Bueno, y luego, después de Casanovas. Sí, bueno, después de Casanovas también me fui una temporada, estuve en Alpicat, en la Raza de Alpicat. Entonces estuve de camarero, se me ocurrió. Se me pasó por la avenada, me marché del hotel y me fui a trabajar una temporada allí. Luego de ahí también me marché al Col de Lilla, que estuve también. Allí en el Col de Lilla ya también estaba en la cocina. También hacíamos caracoles, muchos caracoles allá. Sí, en Cataluña mucho. Sí. Y del Col de Lilla ya me volví a pasar al... Un momento, que quiero hablar contigo. Vale. Nos pasa una llamada a Chón, que quiero hablar contigo. Pues bueno. No has de coger el teléfono. Venga. Hola, buenas. Oye, Lachón, dile que si no se acuerda que estuvo también en Cervera. Dice que si no te acuerdas que estuviste también en Cervera. En Cervera, que yo recuerdo. Bueno, todavía no he dicho todos los sitios que he estado. Sí, no, es que dice Casanova, ha dicho todo, que tenemos hasta mañana. Ah, bueno, oye, que me volváis 20 años atrás ya al lado vuestro. Bueno. Venga, majos. ¿Os gusta? A mí me encanta. Bien, muchas gracias. Gracias por llamar. ¿Sabes quién soy, no? Sí, ya te hemos conocido. Venga. Ángel, 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 cállalo. Venga, adiós. Bueno. Bueno, en Cervera, pero no estuve muy poco tiempo, porque a lo mejor estuve 15 días. Bueno, ahora vamos a pasar directamente a lo que se trata de cocina, porque si no estaríamos aquí. Sí, porque... Porque aquí hay mucha historia por contar, hay mucha historia. Entonces, Ángel, ahora trabajas en el restaurante de Vito Casanovas. Sí. ¿Estás como jefe de cocina? Estoy como jefe de cocina. Ahí desarrolláis una cocina de todo tipo de variación, ya que pasa chofer o camionero, pasa turismo y veo, yo he estado ahí y veo que hacéis una carta, o sea, que hacéis una comida ya, tipo menú para el chofer y camionero, extraordinaria. Pero también tocáis la carta y la tocáis muy bien. Hacéis algún plato que es lo clásico de siempre, pero veo que también hacéis algún plato ya de, como cocina de autor o más elaborada, ¿no? Sí, trabajamos bastante con muchos, unos productos bastante buenos. Entonces, bien, trabajamos muchos platos de muchos sitios. Porque tú, aparte de que estás ahí fijo, tal y cual, ¿alguna vez sales a alguna salida para aprender de otros cocineros lo que cocinan, cómo lo hacen? Porque esto es un constante aprendizaje, ¿eh? Sí, 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 es que no terminas nunca de aprenderlo. ¿Dónde has ido por ahí? Yo, por ejemplo, he ido, tres o cuatro años seguidos, he ido a Huesca, al Sotón, a la venta del Sotón, donde allí trabajan unos productos muy buenos, muy buenos, los trabajan muy bien, simplemente trabajan carta, hacen muchos banquetes y tienen una cocina muy elaborada, trabajan... O sea, que ahí se va X días y ahí se aprende calidad. Sí, 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 sí. ¿En qué sitio me has salido por ahí? Porque así aceleramos un poquito. Sí, bueno, después de allí también he estado, estuve en el Meseguer, aquí en la provincia de Teruel. ¿En Teruel? Ah, en la provincia. Sí, en la provincia de Teruel, en Alcañiz, para ser más exacto, en Alcañiz. Luego, ahora lo último que he estado ha sido en Vitoria, está en una sidrería, en una sidrería-restaurante asador, donde también trabajan todo mucho a la brasa, todos productos muy buenos. Sí, porque en el norte tienen fama de gastar con todo. Sí, 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 gastan unas carnes muy buenas y unos pescados fuera de serie. Luego, también hemos, no solo salgo yo, ha salido algún compañero más, ha ido a, porque este plato lo hemos traído también de allí, del Callizo, aquí en un pueblo de aquí de Huesca. Sí. O sea, muy bien. Muy bien, Ángel. Bueno, pues ya veo que tienes un amplio recorrido, últimamente en cocina, veo que esto de la cocina lo dominas, esto es, esto de verdad, os lo digo de verdad, familias, esto es alto nivel, no es que quiera hacer la pelota él, pero estos platos, bueno, muy buena presentación, calidad, bueno, bonito, o sea, esto ya es cocina de alto nivel, de verdad. Bueno, Achón, es agradecerte que hayas venido. Ya lo sabéis, siempre que pueda venir, o sea, ya sabes que aquí en la televisión en Cocina con Fundamento, esta es tu segunda casa, ¿de acuerdo? De acuerdo. Bueno, familias, nos despedimos ya.